Es hora que contactes a las hijas de la neta 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 Te resuelven tu problema No, no Te corregirán tu vida No, no Te darán para comida No, no O te presentan una amiga Pero te divertirán Ay, ya Comprate un gato Ay, ya Deja en cantar Pero recuerden Siempre les diremos la neta Porque aquí Así es ¡Hola amigos de YouTube y de todos los que nos ven! Bien, estamos aquí en su programa favorito Las hijas de la neta Y este programa Vamos a hablar de cosas sucias Cosas sucias Cosas cochinas Pero espera, hay que preguntarle si nos extrañaron Porque el pasado no estuvimos Arita y yo dejamos triunfar aquí a la comadre Solita Que triunfe Le dijimos triunfa porque te hace falta Nunca la dejamos hablar Nunca triunfa Triunfó Solita Pero cuéntanos cómo te fue Ay, me fue muy bien Muchísimas gracias A todos los que ya de por sí nos seguían Porque el canal, como lo habíamos mencionado Comenzó con las extensiones Para todas esas mujeres y hombres también Porque también tengo alumnos hombres Y de muchísimos países Entonces, bueno, tenemos gente de varios países Que nos preguntan acerca de las extensiones Y yo les había acabado de ver el de extensiones de kawaii o fantasía Que ahí está Suscríbanse al canal Para todas aquellas que quieren aprender Vender y arrancar su negocio con poquito Exacto ¿Verdad? Súper bien explicado Y también las sorpresas Porque acá Nuestra modelo se va a hacer algo Ah, sí, me voy a dejar Se va a hacer Me voy a dejar Me voy a... Próximamente no se lo pueden perder Mi supuesta Porque vamos a hacer el video de extensiones kawaii Así es que... Sí Ya tenemos todo nuestro material Así es que no se lo pierdan Voy a salir con nuevo look Con nuevo look Va a ser chila Sí, ¿verdad? Esa es una sorpresita que ahí les tenemos más adelantito Bueno, y ustedes se preguntarán Arita Pues nos mandaron unos regalitos porque ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya llegamos a los... ¡Dos mil! Suenamos poquitos pero para nosotros son muchísimos Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por estar Sí, muchas gracias Ya estamos en los dos mil y nos mandaron algunos regalitos Yo, ¿qué creen? Que se me olvidó mi muñequita La dejé durmiendo Estamos diciendo Estamos, dice, estamos di y di y di Me dijeron desde anoche, súmele, métela No, pero no, la verdad es que sí se me olvidó Lo siento, pero también tengo mi muñequita Vamos a enseñarla Están bien hermosas, tienen nuestros nombres Este es genial Y la mía dice Araceli Es igual, pero dice Araceli Pero dice Araceli Comadre, ¿quién no las regaló? Están hechas a mano, bordadas hechas a mano totalmente Y hasta pareciera que están articuladas Porque por eso las podemos sentar y parar y todo hermoso Sí, se pueden sentar y todo Están, nos las enviaron desde Zacatlán de las Manzanas, Puebla Y tiene calzones también Sí, trae su choncito Están muy bonitas Ella se llama Adriana Hernández Cruz Les vamos a dar todas sus redes sociales para que la sigan Porque aparte de hacer las muñecas Hace cosas de la región también, manteles, productos, servilletas bordadas También vende el chiltepín ¿Lo han probado? No, yo no lo he probado, pero bueno Una delicia Que es una delicia No, yo sí lo he probado Tenemos que ir a probarlo Ah, y el café El café de la Sierra Norte También hace cepillote También hace cepillos de dientes con mambú Y le vayan Y le compren Y le compren con madres un café Sí, hagan sus pedidos Todo lo que vende Vean sus muñecas para que si tienen por ahí una fiesta Quieren dar algunos recuerditos o algo Es una excelente opción La verdad es que están bien padrísimas Y pues bueno, comprar cosas que se hagan con manos mexicanas Aprovechar de verdad que artesanales Hagan sus pedidos Adriana Hernández Cruz Muchísimas gracias Y yo, Marcito Puyello Gracias por presentarnos Y por estar aquí presentes Ahí están todas sus redes sociales Síganla por favor Y sobre todo, como dice mi compañera Ay, mi comadre Cómprenle Cómprenle Ay, eso me dolió, compañera Mi corazón Como el compañero Está bien, compañera Y espérense Porque por los dos mil suscriptores Ya tenemos un regalito Chacachachán Aquí tenemos esta taza hermosa Que vamos a tener a la venta próximamente Con diferentes diseños, comadres Porque acá la producción dice que quieren poner el rostro, bla, bla, bla Es una taza que no se puede meter al horno de microondas O sea, caliente su agua en la cafetería Así ya se sirve su café Vean qué hermosas están Ahí les vamos a dejar la foto con él Con el logotipo de las hijas de la neta como debe ser Y ya están Van, le compran su café a Adriana Y le dan su taza Hagan el pedido ya Y díganos Ya la vamos a tener a la venta Exacto, para todos ustedes Aquí está Y espérense, comadres Porque yo les tengo que entregar algo que nos llegó también Espérenme Es de sorpresa Porque es día de sorpresas Es día de sorpresas Aquí tienen Aquí tienen esto Qué bonito Que nos llegó Por el día de Híjole Se me Se le Se enreda un poquito Se enreda Se enreda O sea Desenreda A mí me encanta desenredar Los hombres Pero bueno Para que se Te quemamos Te exhibimos En tu programa de infieles Sí lo voy a estrenar Porque sí me comieron A mí no A mí no Porque no se va a ver Y aparte voy a maltratar el micro aquí Pero bueno Ahora sí Ahora sí Ya que les enseñamos todos Miren que tengan este de la fiesta De los dos mil suscriptores Y que ya nos vamos a ir ¿A dónde nos vamos a ir? A la pista A la pista A la pista A la pista de patinaje Ahora sí Creo que sí te queda God Pero este Ya la mandó Ya me regañó la producción Pero aquí está No me estés usando cositas esas Si te lo quitas por favor Está bien ya Aquí está Entonces nos vamos a ir a la pista Porque ya llegamos a los dos mil Todavía no sabemos cuándo Pero nos vamos a ir Hasta que nos dé permiso Acá en producción Porque digo Ya pueden ir Porque pues no es nuestro papá Pero pareciera Pero pareciera Pero bueno Ya está Ya está Ya llegamos Lo prometido Deuda Dijimos que a los dos mil Y nos vamos a la pista Entonces pues ya Ay Como da lata Por lo menos no andamos arriesgando la vida Como otros Con cuántos kilómetros En una moto Porque déjenos contarles Que el señor venía tarde Y echó la raya En su moto Arriesgando su vida Y arriesgando la vida de los demás Claro Yo por eso llegué tarde Pero segura Cínica Cínica Pero segura Pero llegué con vida Pero llegó Pero llegué Y me iba y coleando Bueno me alegra Que ya el título de impuntual Adiós Me lo han quitado No no aquí Ese siempre va a ser para ti Siempre va a ser para ti Nunca Lo vas a recuperar No 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 Lo vas a recuperar Algún día Algún día Yo creo en ti Yo creo en ti Recupera tu título Recupera el trono Vamos gracias por creer en mí Tú puedes Vamos por eso Bien Ahora sí Ustedes saben que YouTube Es como bueno ¿No? Medio mocho Entonces Te queremos Te queremos Te queremos YouTube Pero el tema El tema en sí es Se Se Hace lo que dice Pero entonces lo vamos a mencionar como el El cuchicuchi El El Delicius Delicius El El cuchicuchi El guacala que rico El guacala que rico El ¿Cómo nos dijiste producción? El El fruti delicioso El fruti Delicioso El fruti fantástico Ah el fruti fantástico Entonces cada que hablemos En vez de decir esa palabra La palabra vamos a decir Vamos a utilizar eso Ya van a estar ustedes El delicio Conscientes de que se va a tratar Entonces pues El chitlancheo Vamos a arrancar Hay varias ¿No? Sí Sí Vamos a arrancar Porque ustedes Pues lo tienen ¿No? Día a día Bueno algunas no Algunos no Pobres Pobrecitos Los que andan de mar genio Los que andan de mar genio Los que andan de mar genio se les nota ¿No? Y los que andan tan sonrientes ¿Cómo te fue muy bien? Sí yo siempre estoy sonriente Estoy muy feliz ¿Te fue muy bien? ¿Esta semana? Sí Fíjate Y ella se lee Los ojitos le brillan ¿No? Bueno Pues se ha encontrado Tenemos unas Unas este Aquí Notas Buscamos Unas notitas Buscamos ahí Porque nos ponemos a leer obviamente Que se han encontrado Se han encontrado dibujos Que tratan Y datan Que hace tres Treinta mil años Donde pueden verse personas Utilizando juguetes Para el cuchicuchi Sí Para el cuchicuchi Me pongo roja No sé por qué Mamá no veas Es el reflejo del cojín Pónganme mi producción Pero en eso se escucha un doble sentido Bueno Yo me refiero a que es el reflejo de Bueno Había juguetes en esa época Hace treinta mil años Juguetes para el cuchicuchi Ya existían Para su placer Se daban a gusto ¿No? Ajá Entonces esto demuestra que los juguetitos Fueron inventados Fueron inventados Antes que la rueda O sea ve Todavía andaban en las ruedas Y ya andaban ahí de golosos Eso No está Bueno si está bien Si no como nos íbamos a reproducir ¿Verdad? Salud Jugando Entonces dijeron ¿Qué? Con la rueda no Con otras cosas Primero lo importante ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Tú crees que sí? ¿Qué tan abierto está el tema a eso de utilizar juguetes eróticos? Juguetes para el cuchicuchi Ya ahora se venden por internet O sea ya en cualquier Antes era difícil encontrar las páginas Pero ahorita en las redes sociales Que ya sabemos que todo se maneja por las redes sociales Ya es bien fácil encontrar ese tipo de juguetes Ya es muy fácil Antes las C-Shop ni siquiera tenían el C-Shop visible O sea eran escondidos lugares Ahora en cualquier avenida En cualquier boulevard En cualquier calle principal Encuentras C-Shop ¿No? Entonces yo no sé si alguna vez han entrado a una Yo entré una vez Iba con mis hermanas Pero no quisieron entrar y se quedaron afuera Y yo ni más que yo entré solita No pues no me salí Pero hay que ir ¿No? Yo de hecho fui dos ocasiones Cuando se hacían las No sé si todavía se realizan Pero se hacían Me parece que en el Expo Ajá Las expo de De sexo Ajá El cuchicuchi El cuchicuchi Se hacían expos Y sí dos ocasiones fui ¿Y qué tal? Pues está padre O sea sí son padres Y obviamente pues ya ves Ves todo Sí ves todo De que ves todo ves todo Sí ¿Compraste juguete? No ¿Por qué no? O sea nada más fui como a ver Así a Y no, 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 no compré Viste morbo, ¿sí? Ajá Yo no he ido Pero estaría padre ir ¿Hay que ir? ¿Tú sí has ido? Sí, sí, sí Están padres Yo sí he ido Yo sí he entrado a la sesión Te entretienes He comprado He comprado Y los he utilizado Y los sigo utilizando Y se me hace Algo que te hace salir de la monotonía No es que necesariamente debas de tenerlo a fuerza En cada relación O en cada jugueteo Pero... Yo creo que depende también de la pareja, ¿no? O sea que... ¿Qué tal? Tanta comunicación Confianza 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 Los gustos Porque a lo mejor hay personas que no les gusten Lo que pasa es que ahora como que ya está más abierto todo eso O sea, ya la mentalidad cambió Claro que en los tiempos de nuestros papás Yo creo que hasta es ofensivo para un hombre Querer tener un juguete para estimular O sea, es como que no te sirve, no te satisface lo mío Y sí, en efecto, como dices Como el compartir con tu pareja, ¿no? Pero yo sí soy... A mí sí me gusta Y me gusta experimentar Me gusta explorar Me gusta... Darle un... Un... Un extra Algo Ponerle la cereza al pastel ¿Qué quieres decir? Me gusta darle un... No Me gusta quitarle la monotonía Pobrecito La monotonía al momento de siempre Lo mismo tú arriba y el abajo Ya, qué flojera Entonces, como que sí experimentas Como que tampoco es que me aviente el kamasutra completo Pero sí me gusta experimentar Y me gusta ¿Ya tenemos? Sí, sí, para mí es muy normal Muy normal No, tampoco es así como de... De... Que tenga... No tengo mi cuarto oscuro con cadenas y pocorro No, 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 tampoco Nunca nos ha dejado entrar ese cuarto No, sí, siempre lo tiene así como... Cerrado Tengo mi cuarto especial, pero... Nada más para mí, para mi marido Sí, ahorita dijo, voy a sacar el... Hay juguetes muy tranquilos Hay juguetes muy, muy, muy bonitos ¿Existe o no? A mí me encanta, se llama la bala O así la bauticé yo Pero sí es como una bala O sea, literal es una balita así chiquita Y lo único que hace es que vibra De hecho, usa pilas así como pilas de reloj Y de esas chiquititas así Y ya usa tres pilas Mi bala usa tres pilas Este... Y hace cuenta que es un estímulo Y una satisfacción Y no nada más para uno como mujer Sino también para ellos como hombres También sirve y funciona muy bien para ellos Y hay muchos juguetes Tan solo los condones que tienen ya textura Un sabor ¿No? Ándale, yo no los he probado No, yo no Porque en realidad no lo uso Pero me han platicado Me han contado Pero hay comerciales de eso Me han contado Hay comerciales de eso Sí, existen Las extensiones, ¿conocen las extensiones? ¿Las qué ponen? No, anda Búscalo en el otro canal Ya es eso No, la extensión es algo Hagan de cuenta que, bueno, no sé El aparato reproductor del hombre mide Ya hablábamos de los centímetros X Ajá Y entonces haz de cuenta que compras Otra parte más que la integras O sea, la integras Y tiene como una extensión Como tacones Ándale, para poder hacerlo más grande Oye, ¿y no da eso? Y la extensión puede venir texturizada O sea, aparte No sé, no lo uso ¿Pero a quién duele? ¿Para ellos o para...? Sí, o sea, para ellos, ¿no? Porque... Yo me imagino que... No, no Pues ha de haber... O sea, ha de haber Debe de haber diferentes tamaños O sea, como... Tampoco es como que la bolsa del pan mismo Como dice También debe de haber tamaño O sea, debes de llevar tus medidas Sí Yo digo que sí Imagínate, compras un grande Como el zapato No te va a entrar O te va a entrar muy... Yo te... O te vas a nadar ahí A ver ahora... ¡Ay, no me quedó! Fíjate que mi... Voy a decir algo acá de... Intimo de mis padres, ¿no? Pero... Mi papá Para comprar la ropa interior de mi mamá Sus bra, sobre todo Él metía su mano Y decía... Llegaba así a la tienda En la copa En la copa Y metía la mano Y decía... Esto le queda Y efectivamente Se lo traía y le quedaba Entonces era como... O sea, ¿no? Imagínate así como... A ojo de buen cubero Sí No, no era ojo Era mano A mano de buen... Entonces si tú... A mano de... Ya dijimos... Las medidas de las manos... Ustedes... A este sí le queda a mi marido Me lo llevo, ¿no? Vale Yo digo... Yo digo... No lo he comprado Lo único que... Y hay otros que... Definitivamente traen... Hace cuenta los vibradores Pero viene así como en cunita Y es para estimular la parte del... De la parte de enfrente y la parte de atrás Al mismo tiempo Al mismo tiempo O sea, te está... Al mismo tiempo Que existe la... Es que no... O sea, es bien difícil este tema Porque no puedes hablar abiertamente Porque nos van a... Censurar Censurar Pero bueno... Los juguetes Imagínate, yo no sabía ese dato Que nos estás dando De que existe hace más de 30 mil años Hombre, yo sí lo leí Es que de hecho antes Aunque... Aunque era... Como más este... Era muy pudoroso Hablar de... Del... Cuchicuchi Antes Pero... Pero era más abierta la parte sexual No... Entonces hace 30 mil años Eran más libres Porque ve... O sea, no lo veían como... Porque si ya... Inventaron eso antes del... De la rueda Oye, entonces que con un huesito de mamut O... O... No, y aparte... Y aparte antes yo creo que le daban... Le daban... Pues sí... Le daban el juego así Pues que me decían... ¿Qué tal? Y no les funcionaba No, y aparte... Que no pudieras hacer algo rico así Aparte creo que antes pues igual y le daban más que ahorita con todo Porque... No había... Había mujeres que tenían 15, 20... Bueno... Tantos hijos O sea, antes no... Todavía tenemos generaciones de... Ahorita ya es como las mujeres de ahorita Todavía existe... Así tener tantos no... Pero antes sí era como normal que las mujeres tuvieran de 10 hijos para arriba o... No, y de hecho te decían este... Era muy normal... ¿Cuántos... ¿Cuántos hijos tuvieron? Ay... 15 pero se lograron 10... Ajá... Si fuera no... Mi abuela tuvo 13... Ve... Y se le murieron 5... Fíjate... Aunque era... Era más... Hablar del tema era como... Ay... Pero aún así pues... Necesitaríamos un abuelito... Mi abuelito... Mi abuela tiene 100 años... Vamos a ver... O sea, a lo mejor con él podríamos hacer una buena investigación... Aparte de que era bien Gavilán Pollera... O sea, que igual... Sí... Sí podemos... No... Porque aún a la fecha me dice... Cállese... Eso es pecado... Yo creo que ahorita ya se habla con más este... Se podría decir que con más... Libertad... Poquito... Más libertad... Pero ya hay como más conciencia... Porque ya... Como ya es un tema más libre... Ya... Ya hay más como... Exacto... Y ya como hay... Parte de las mujeres que son las que... Pues... Nos embarazamos... Como que tenemos más... Eh... Educación en ese aspecto... ¿No? De sexualidad... De... Pues de los cuidados... Y por eso ya no pasa como antes... Que las mujeres... Pues... A lo que iba... Y si te salían... Y no podías hablar de eso tampoco... Con gente de... Bueno... De tu mamá... Sí, era más poderoso... Ajá... Una vez me acuerdo que... Mi hermano le preguntó a mi mamá... Que si todavía... Le daba... Vuelo a la hilacha con mi papá... Y mi mamá se puso roja... Así como yo... Y le dijo... ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Déjame en paz! Y se fue... Pero... Pues... Y es que... Hasta las escuelas... De hecho... De ahí viene el... ¡Miguel! ¡Ay! ¡Miguel! No, de hecho... Hasta las escuelas... Era un tema de... Mucho tabú... O sea... No se podía hablar como que... Ayer... Ayer... Perdón, perdón, perdón... Que te interrumpí, Comar... Este... Ayer... Bueno... Fuimos a... A cenar... A cenar en familia... Y estaba uno de los sobrinos... Ya sabes, ¿no? De los... Ahora las maquinitas... Y le dice el tío... ¡Sí! Te voy a dejar jugar al Xbox... Y me repites esto... Y entonces le pone... Los diez mandamientos... En el teléfono... Y el niño hizo su primera comunión... Hace... Dos años... ¡Ay, ya ni me acuerdo! Eso fue hace dos años... Lo tal que estaban ahí... Haciéndote la trivia... De quien se lo sabía... Y todo... Y entonces yo... Digo yo... ¡Ah! Es que también uno de ellos es... Y dice... Me dice una persona... No... Eso... Eso no existe... Eso no es mandamiento... Claro que existe... Entonces nos percatamos... De que obviamente... A medida de que pasó el tiempo... Cuando en mis tiempos... Era uno de los mandamientos... No fornicadas... Y tú dices... ¿Quién hace la primera comunión? Niños menores de seis años... Apenas... ¿Qué te piden el requisito? A saber leer... Para poder ingresar... A hacer tu primera comunión... Y el niño... O sea... ¿Cómo le vas a decir? No fornicadas... O sea... El niño en ese momento no sabe qué... Y lo cambiaron ahora por no mentiras... O algo así... Y estaban diciendo... O sea... No desearás a la mujer de tu prójimo... De tu prójimo... De tu prójimo... De tu prójimo... De tu... Ahorita sí... Pero del próximo no... Eso sí es pecado... No desearás a la mujer de tu prójimo... Y le dicen al niño... No desearás el Xbox de tu primo... O sea... Digo... Consiente en que... No fornicadas... Es una palabra como... Tú como niño... Desconocida... O sea... La tengo bien presente... Porque me la aprendí... Pero era como... Era pecado... O sea... Y... Y no era tan como... Mamá... ¿Qué significa esto? Y yo recuerdo que nos explicaban... Fíjate... Ayer haciendo memoria... Te explicaban cada uno de los mandamientos... Entonces te daban la explicación... Y ahorita pensando... Yo dije... ¿Qué explicación me habrá dado el padre para la de no fornicadas? ¿No? O sea... ¿Qué explicación en ese entonces me habrá dado? No lo recuerdo... Pero qué bueno que se cambian... Y a ese punto vamos... En el que dices tú... Sí han cambiado las cosas... Porque... Antiguamente... O sea... Si eso ya venía... ¿Cómo se lo explicas al niño? En la misma escuela... Una clase de... Pues no estaba bien dada... No... Más bien no... Era como... ¿Cómo le están enseñando eso? Como que lo pasaban... Así como de... Ahorita no tengo tiempo... Mañana... Ahí lo ves con tu mamá... Y la mamá... Pues tampoco era así como muy abierta... O no eran abiertas... Y las que eran abiertas... Eran como de... ¿Cómo... ¿Cómo educas así a tu hijo? Sí... Mal visto... Sí... Mal visto... Pues no... No... Qué caray... Qué cosas... Dice por aquí otra... Otro dato... Ustedes qué opinan... El verano y los climas tropicales aumentan el deseo CQ... Porque la vitamina D explota la producción de las hormonas que nos hacen sentir placer... O se hace... ¿Qué? Cuando hace calor... Tienes más ganitas... O si hace frío... Tienes más ganitas... Es lo que entiendo... Andas ganosa... Andas ganosa... Pues yo no sabía que eso era... Pero tengo ganas... No... ¿Pueden decir producción cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Caluroso... Caluroso... Ay mi amor... ¿Dónde estarás? Te necesito... Bueno... Es un dato que aquí dicen... ¿Ustedes piensan que el clima sí tiene que ver con el deseo? Pero si hace... Si hace frijolito y hace frijolito... Era lo que yo decía... Y te empiernes... Ahí no te dan ganas... Yo me duermo... Si hace frío y estás así como que... 24 horas centígrados... 24 horas centígrados... Pues no sé... O sea, va a andar como por los 30... Síguelo... No... Pero... Pero si luego... Por ejemplo en la playita... Pues así como con el calorcito... El clima así rico... Qué bochornas... Se antoja... Sí... Qué aburrida... A ver... No... Yo pienso... A ver... Puede ser que sí... Ya... Viendo el objetivo al punto de... Como decías... Cuando hace frío... Obviamente... No... Así... Te acurrucas... Y es como de... Ay pues ya... Te quita el frío... La sensibilidad... Ya es como la piel... Contrapiel... O no sé... Hay que darnos calor... Y empiezas a sentir... ¿No? Más si te hace la cucharita... Y es de... Ay mi amor... Ajá... Ajá... La más no me destapes... Porque empiezas... La extensión... Tráite la bala... Tráite la bala... Ya la puse a cargar... Ya le cambié la tira... Pero en... En... Yo cuando hace calor... Es como de... No... O sea... Yo les decía... O sea... Me encanta estar acurrucada... Pero cuando hace calor... Es como... De energía muy... Caliente... Entonces... Pero no será tan bien... Porque cuando hace calor... Obviamente te vistes... O no te vistes... O no te vistes... Andas más provocativo... Ahí muestran más piel... Entonces... De la vista nace el amor... El deseo... Aunque este da todo... El deseo... Ajá... Es que dice que se libera... La vitamina D... Que es la que explota... La producción... De las hormonas... Que le hacen... La sed... Puede ser... A lo mejor tú y yo... No la guardamos... Para diciembre... Guardan su vitamina... No... No... Perdón... Yo haga frío... O haga calor... O sea... Eso siempre se me antoja... En mi cama... Se cena a las 8 de la noche... Este horno está... Ya lo he dicho... Así es que le procura mejor estar... Ok... Entonces... Digamos que a nada en el clima... Le vale muy reverendo cacahuate... A mí frío, calor... Congelado... No... A mí sí... Si se me antoja... Y pues sí... Ok... Ok... Siempre... 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 Tenemos otro dato... A ver... Continuemos... A ver... ¿Qué otro dato? Está científicamente comprobado... El mejor remedio para la cruda... Borrachos... Escuchen mucho... Pongan atención... ¿El remedio para la cruda? Es el... Cuchicuchi... Cuchicuchi... Porque es... Antidepresivo... Analgésico... Y excelente ejercicio... O sea... Sacas todo... Sí, que más calorías... Terminas así de... Suda así... Ajá... Pero... Pero imagínate... Vomitado... ¿No? ¿O tú? O sea... Imagínate una... Cruda marca... Patona... ¿No? Tú sola... Esas que estás haciendo... Ajá... ¿Qué me han contado? Imagínate que estés... Pues imagínate... Estás temblando... Pues ya... 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 Es que bueno... No sé... ¿No? O sea... Bueno... También habría que ver en qué punto... Porque... Cuando andas de novio... Como que... Cuando andas en el romanticismo este... Pues... Como que si te das tus encerrones de hasta dos, tres días... ¿No? Y te vale como estés... O sea... La cruda vale... Pero ya cuando estás en una pareja estable... Que ya viven juntos... Y ya estás así como... Déjame dormirte... Déjame disfrutar la cruda... ¿No? O estás en el movimiento y que como van a ser... ¿No? Vale... Pero siéntate... Déjame... Déjame hago tierra... ¿No? Y bajas de tierra cada hora... Es cierto... Con los pies arriba no... Porque tengo que hacer... Suele pasar... Déjame vuelvo al piso... O bueno... Los hombres... Los hombres... O sea... Díganme hombres ahí... Este... Contéstenme... Escribanme... Se supone que cuando un hombre está muy tomado... Pues eso no... No reacciona... O sea... El aparato no les funciona... ¿No les ha pasado? A mí sí me llegó a pasar... Que con una persona que estaba alcoholizada... Pues nomás no... Ay, pues ese fue el pretexto... No funcionó... No, no, no... O sea... Pero pues sí suena... Puede... O sea... Puede ser lógico... Depende del grado de... O sea... Ajá... Lleva tres semanas así... Pues... Tú como mujer respondes... Porque respondes... A menos que como dices... Te venga en ese momento... El instinto de querer... Devolver el estómago... Y es como... ¿No? O sea... Pero puedes... Si no para eso existen... Los geles... También lo hay en cuenta... Existen gelesitos... También vendemos... Si quieren... Nosotros vendemos todo... Todo... ¡Hagan su pedido! Existen unos geles... Y unos aceites... Que... Te hacen... Para los hombres... Retener un poco más... Para aquellos hombres que son precoces... Búsquenlo... Es un gel que retiene... También los vendemos... Y también hay uno... Para mayor sensibilidad... Hay uno para mayor... Te pone el área caliente... 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 Y hay con sabor también... Y... No, no... El gel no es texturizado... No trae chocolate... Ni nada... Ajá... Sí... Hay con sabores... Hay con sabores... ¿Qué? Ya producen así de... No sabíamos... Ajá... Pero... Ya van aprendiendo... Bueno... Entonces... Tú te haces un masaje... Pues con aceite hasta... Menen... ¿No? Olivo... Con aceite... Menen te haces el masajito... Y todo... ¿Y a poco no se siente bien relajante así? O sea... Sí... La verdad es que... No necesariamente tiene que ser... Un masaje que tenga un final feliz... Y ya... Por favor... Eso de los finales felices... Porque vamos a entrar en discusión... Pero... Que no necesariamente debes determinar... O sea... Tú vas a una spa... Y te hacen un masaje... Y... Con aceititos... Y... De esos aceites que tienen aroma... De esos aceites que tienen... Algo... Algo... Algo más... ¿No? Hacen reacción... Pero ustedes... A ustedes... Así... Principalmente... ¿Alguna vez lo han hecho estando crudas? No... No... Yo casi... No... A mí no me pega... Dice yo... Casi... A ver... Espera... Pero cruda jamás... No... De que si eras a Acapulco... No... Como... Es que... No... Es que creo que cruda nunca... O sea... Todavía estaba... Chaterío... Exacto... Pero crudas no... Todavía... Andale... Por rara posiblemente... Es más posible... Que sea que como andas tomando... Y andas en la fiesta... Y andas bien activa... En la tomadera a lo mejor si me aviente... ¿No? Y uno y otro y otro... Pero... Y otro y otro... Y otro... Que golosa te viste... Como... Pero ya si después de que... Terminó la... Era... Literal... Y ya esta es cruda... Como que no... Más bien es como de... Un bañito y vámonos a comer o a desayunar... Algo que me estabilice... Porque... Bueno... Pero si hay algo de cierto... Si hay algo de cierto... Si hay algo de cierto... En que... Te quita aquel estrés... En la... De depresión... Es antidepresivo... Antidepresivo... Analgésico... Y un excelente ejercicio... Para aquellas personas... Eso sí está comprobado... Y... Entonces yo creo que sí sirve... Yo creo que eso sí es real... Si estás muy crudo... Y no se te quita la cruda... Pues... Pero si quitas el punto de la crudez... Y tú eres una persona depresiva... Ya lo dijiste... Ese punto está... Trabajo para producción... Gracias... Hay que darle mijos... Hay que darle... Para que... Se te quite la depresión... Y estés feliz... Como ellas vean como sonríes... Pero si no tiene... ¿Con quién? Ay... ¿Qué te acabo de decir? Se vuelve a deprimir... Se deprime más... Existe la bala... Existe tantos juguetitos... Los juguetitos que existen... Antes de... Ajá... Treinta mil años... Sí, ya... O sea... Agarra tu palito... Crea fuego en ti... Sí, crea... ¡Listo! Diviértete... Crece... Florece... Quítate la depresión... Quítate la depresión... No tienes por qué estar... Ni deprimido... Ni deprimida... Existe el ganso... El cuello del gan... El cuello del ganso... Existe para ustedes... ¿O si te quieres... Ya estás muy deprimido... Te quieres dar un balazo... Aplicar otro tipo de bala... Sí... Ocupa la de Nan... Bueno... ¡No! ¡No la de Nan no! ¡Mi bala es mía! ¡También la vendemos! ¡Ah, la bala de Nan no! ¡Una bala de Nan no! Pero bueno... ¡Vendemos la bala de Nan! ¡Una bala! ¡No! ¡Esta no! ¡Mi bala no se ve! ¡No! Bueno... ¡Vendemos las parecidas! ¡A las de Nan! O sea... Tengo una de repuesto... ¡No la he usado! ¡Pero esa es mi repuesto! ¡No la puedo perder! ¡Ay! ¡Otro dato! ¡Ahí les da! ¡Dice! Recientes estudios afirman que algunas personas son genéticamente más propensas a ser infieles que otras. ¡Ay, ay, ay! ¡Está en la sangre! ¡Sexo! Yo me refiero... Bueno, yo quiero pensar que se refiere a una cuestión de... O sea... Porque... A ver, otra vez. Dice... Recientes estudios afirman que algunas personas son genéticamente más propensas a ser infieles que otras. O sea, ya lo traes en los genes, ya lo traes en los genes, o sea, si tu abuelo fue un gavilán pollero, entonces... El nieto también. El nieto también. Sí existe. Si la mamá fue muy... Eh... ¿Alegre? ¿Tú también? Qué bueno que mi mamá era... Por eso soy muy sérico. ...recatada. Gracias, madre. Pero ahí me había un culpable. ¡Ay! No sé. ¿Ocho? ¿Tú ocho? Tengo mis dudas. Que ya lleva ocho, dice. Fíjate, dado ese punto que tú diste, yo tengo otro que dice en México, las estadísticas demuestran que el 53% de las mujeres engañan a su pareja, mientras que en los hombres solo es el 47%. A ver, a ver, espérenme, espérenme. ¡Qué se alegran! ¡Qué se alegran! Hablando de las estadísticas de México, habemos más mujeres que hombres, por eso el dicho ese de que al hombre le corresponde no sé cuántas mujeres. Olvídenlo. O sea, ustedes son el 47%, nosotros el 53%. Si realmente esta estadística y dice que es en México, en las mujeres estamos mucho, o sea, somos mucho más mujeres, entonces estamos hablando que ustedes más o menos van tirándole al 70%, no se emocionan. Hombre. Ah, claro, claro. No, ese yo creo que es un parejo, parejo. O sea, bueno, no estamos hablando de infidelidad, estamos hablando únicamente de... De que tienen más ganas. De que tienen más ganas, exacto. O sea, es como... Que las mujeres son las que tienen... Que tienen más ganas las mujeres que los hombres. Entonces los hombres no le dan duro contra el muro, entonces las mujeres buscan quién les dé... Bueno, se supone, se supone. O sea, pero ahora veamos la parte de la parte del cuchicuchi, ¿no? O sea, porque si hablamos literal de la palabra, del guácala que rico, estamos hablando de las personas que son monógamas y las personas que les gusta agrupal. ¿Tú tienes un punto? ¿Quién tiene el punto? Yo tengo el punto donde dicen, está comprobado que el 70% de las personas han fantaseado con tener cuchicuchi grupal. Pero solo el 50% lo han hecho realidad. ¿El 50? Se me hace demasiado así como extenso, se me hace demasiado extenso el punto en que sea ese porcentaje, porque eso es un tema muy tabú a la fecha. Entre los jóvenes no, pero para nosotros... O sea, es un tabú el que se llegue a realizar. Pero yo creo que sí, la mayoría, yo creo que la mayoría de personas tienen esa fantasía. ¿De hacerlo grupal? Ajá. ¿De tener una fiesta íntima grupal? Tú... A ver... ¿Tendrías? Hoy, ¿has hecho? Cuéntanos. No, es que esto no tienes que contar. Sí, sí. No, no, no. ¡Ah! A ver, que cuente, que cuente. A ver. Cuéntanos. A ver, cuéntanos. Aquí va la confesión. Nan. Ah. Nos vas a confesar. Gracias. De Cuchi Cuchi Grupal. ¿Con muchos cuchi cuchi juntos? ¡Suscríbete al canal!